¡Levanta tus brazos y la rima! Y esa noche, todos los que vinieron a festejar Diez años de alegría, de música, de carisma Y esa noche, todos los que vinieron a festejar Porque te acuerdos de enfermedad, eres mi necesidad Nunca puedo de cada mal Porque te acuerdos de enfermedad, eres mi necesidad Nunca puedo de cada mal Con este plato, para ser sabroso, creyendo Ves, que agoniza mi corazón Y en mí, no es soñar una depresión La vida no me muestra de mí Y así, la vez, y los zapatos sonosos En fin, os son contarles con la pasión Y en fin, es un plato, pero no son Que te haces Y es un plato, que yo no sé, pero en ganar Eres mi necesidad, no puedo dejar de amar Y así, la vez, y los zapatos sonosos En fin, es un plato, que yo no sé, pero en ganar Eres mi necesidad, no puedo dejar de amar Y así, la vez, y los zapatos sonosos En fin, el brazo de la vida Y yo tengo la luz, y a todo el mundo dice Y así, la vez, y los zapatos sonosos Eres mi necesidad, no puedo dejar de amar Y así, la vez, y los zapatos sonosos Y así, la vez, y los zapatos sonosos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!